Yo tengo anotadas las peores cosas que han dicho algunos comunicadores en la televisión. Por ejemplo... ¿Lo puedo leer? Sí, claro. ¿No te molesta? No. Porque no me parece barbio, me parece una barbaridad que una persona invente una historia y vaya a hacer una denuncia a cualquiera. Y que después, comunicadores, frente a eso, vayan y digan, Jaime Amor es un abusador, es un violador, es un cínico, es un monstruo, es un hijo de puta. Lucas tiene todas las pruebas para acreditar que tenía 14 años. Las pruebas están arriba de la mesa. Todo esto lo dijeron comunicadores. Hicieron informes también en un programa de televisión donde pretendían involucrarme en otras causas de abusos de otras causas tipo... Marcelo Coraza... Todas. Redes de pedofilia, independiente. Porque si querés también, que yo no sé, de fútbol, pero también. Lucas fue abusado por Jaime Amor a sus 14 años, dijo una conductora a cámara. Otra persona en televisión me habló a cámara, como si yo la estuviera viendo, y por supuesto la vi, porque tuve que ver todos los videos. Ahora, en este tiempo. Claro. Para prepararte. Por supuesto. Juan me dijo... Pues ya no soy maya, Jaime Amor, ahora soy Juan. Juan me dijo... Vos a los 14 lo violabas. Vos estás ahora iniciando acciones legales. Sí. ¿Tenés audiencias en estos días? Sí. ¿Contra quién me podés decir? ¿Contra Janina Latorre? ¿Tenés una audiencia con Janina Latorre? Tengo audiencias, no importa con quién es. Con Florencia de la B, con Karina Masoco... Va a haber audiencias, porque mira... ¿Pero son estas las personas? Sí. Vos ahí estás reclamando una compensación económica. Se habla de... ¿Vas a reclamarle algo así como un millón de dólares a cada una de las personas a las que estás demandando? O sea, mi objetivo no es económico. El mío personal no es económico. El mío. Si me preguntás a mí... ¿Cuál es tu objetivo? Que se sepa la... O sea, yo la verdad ya la sé, pero necesito que la verdad... O sea, si ellos se... O sea, que ellos se retracten... Seguro. O sea, yo la verdad ya la verdad ya la verdad ya la verdad ya la verdad.